¿Cuál es el partido que tiene más rechazo en nuestro país? Esta es la desesperación que tiene el PRI. El PRI sabe que la presidencia se le está yendo de las manos, que su tiempo se acabó, por eso está buscando debilitar, por eso está buscando difamar, por eso está apostando a que el Frente Ciudadano por México se desintegre. Pero le decimos con toda claridad que no lo va a lograr, porque esta encuesta refleja que el Frente Ciudadano por México está ganando. Está ganando en la preferencia electoral con el 32%, frente a un Morena PT que representa el 26%, o a la candidatura del PRI con el verde, con Encuentro Social, que representaría el 21%, o quienes desearían votar por un candidato independiente con un 11%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!